Los partidos políticos de siempre no son el cambio. Lo que empezó con una voz de cambio, hoy es un movimiento popular. Después de 40 años de políticos que entran limpios, un pueblo frustrado se está levantando, uniéndose al verdadero cambio, que va a gobernar con los mejores, no importa de dónde vengan, independientes o de cualquier partido, solo importa que pongan los intereses del pueblo primero. La gente está caminando hacia el cambio. Algo nuevo está pasando en Panamá. El cambio está en una nueva opción. Únete al movimiento. Únete al movimiento. Ricardo Martinelli. Una nueva opción para el verdadero cambio.